muy buenas mis queridos electroadictos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy os traigo cómo poner en marcha nuestro nuevo viarsat o viarsat 4k si has comprado uno nuevo no sabes cómo meterle mano quédate que te lo voy a explicar todo paso a paso y ojo también si tienes uno pero antiguo tiene ya 23 años se te ha quedado obsoleto con este método también vas a poder revivirlo si quieres conseguir el viarsat 4k con un 8% de descuento pues simplemente entra al link que te dejo de padre de familia el deco lo echáis al carrito tramitáis el pedido y escribís el código ea telegram y así conseguís un 8% simplemente por ser suscriptor de electroadictos bueno paso a explicar qué vamos a necesitar para hacer posible este tutorial lo primero sería un usb formateado en faz32 y si es posible de poca capacidad ya que los de 64 o 128 gigas suelen dar problemas no sé por qué y los que son de 48 o incluso 16 no dan problema ninguno necesitamos también el firmware compatible con el modelo que queramos instalar recordad que el viarsat tiene un firmware diferente al del viarsat 4k así que ojo tener cuidado con eso no no vayáis a instalar el erróneo necesitamos también una lista de canales aunque podéis hacer una búsqueda vosotros mismos pero si no estáis muy puestos en este tema os recomiendo que pongáis una lista de canales y os evitéis problemas todo eso lo ponemos en un usb donde podéis encontrar los archivos pues en el almacén de telegram de electroadictos si no estáis unidos al grupo pues os dejo el enlace de invitación en la caja de descripción del vídeo y así os podéis unir y descargar los archivos que necesitéis y luego comentaros que si el deco no es nuevo vale ya lo tenéis de hace dos tres años pues se puede revivir siguiendo estos pasos también y luego digo el toque final bueno ya estamos aquí con el deco conectado en mi caso he conectado un viarsat 4k que yo tengo aquí en mi casa vale para que hagamos el tutorial no recuerdo exactamente cuando lo iniciáis la primera vez de fábrica que sale primero creo que es un menú eligiendo el idioma pero no estoy seguro vale pero bueno el caso es que una vez que elijáis idioma y eso a mí lo que me aparece ahora mismo es que no hay canal no tengo nada instalado así que lo que vamos a hacer lo primero es instalar el firmware vale el firmware compatible con nuestro deco en mi caso el viarsat 4k en el que tenga el viarsat es el mismo proceso pero el firmware compatible con ese deco vale deciros que no es probable no es lo habitual pero en algunos casos cuando instalamos firmware a los decos puede haber algún tipo de error en la instalación y el deco se puede bloquear se puede brickear se puede quedar bastante bastante bloqueado o puede tener arreglo vale normalmente estos decos se arreglan casi 100% con el cable rs 232 y ya si el problema fuera muy grave pues sí que habría que desbloquearlo con pinza vale escribiendo directamente en la nana no es lo habitual pero bueno es decir que puede ser una posibilidad vale siempre que se tocan estos dispositivos podemos encontrarnos con que alguno se bloquee bueno no me enrollo más y vamos al lío lo primero vamos a instalar el firmware para ello pues yo he echado en el usb que formatea previamente en fast32 echado el firmware compatible con el viarsat 4k y una lista de canales le doy a menú y este es el menú principal del viarsat o el viarsat 4k son los dos iguales para instalar nos vamos a venir a net y games entramos entramos en usb y aquí vais a encontraros pues el contenido del usb que hayáis pinchado en mi caso me voy a ir aquí encima del firmware compatible con el viarsat 4k y lo que tenemos que hacer es darle al botón de ok estando encima ok ahora nos pregunta si queremos actualizar con la flecha lo movemos para que aparezca el sí y le damos a ok y ahora aquí es donde hay que tener cuidado y no apagar que no se vaya la luz y no hacer nada raro vale no tocar el mando absolutamente nada lo dejamos trabajar ahora lo que va a hacer es actualizar el firmware instalarlo y en este proceso no puede fallar nada lo dejamos y cuando empiece de nuevo el deco a cargar pues ya estaría bueno ya ha iniciado el deco y me ha lanzado pues un menú para que elija el idioma vale en mi caso voy a elegir español le doy a ok y ya estamos aquí con el menú otra vez configurado en español ahora desde viar por lo que recomiendan es cada vez que se haga una instalación de firmware pues que hagamos un reinicio de fábrica vale para que todo se quede perfecto por cualquier tipo de fallo y que no haya nada que pueda afectar al funcionamiento del deco así que nos venimos a instalación entramos en reinicio de fábrica y le damos a todo aquí nos pregunta que si queremos si estamos seguros decimos que sí y esperamos otra vez a que haga todo el proceso lo mismo sin tocar nada vale bueno una vez nos lanza otra vez el menú de idioma pues ya estaría el reinicio hecho elegimos español y aquí estamos ya tendríamos instalado nuestro firmware correctamente vamos a venir a información para comprobarlo y como veis pues el nombre del producto de piensa 4k y la versión del software es la 1.21 ya con esto pues tenemos nuestro firmware compatible instalado y lo que vamos a hacer ahora es instalar una lista de canales podéis no instalar una lista de canales y hacer una búsqueda vale si no si no eres un usuario un poco avanzado no te lo recomiendo ya que vas a perder bastante tiempo y no creo que no compensa no el tiempo que se pierde con la rapidez que es ponerle una lista y a volar que si quieres ya complicarte por lo suyo sería que hicieras una búsqueda de los canales que te llegan a ti la ordenar a la lista a tu gusto etcétera vale pero pues lleva un poco de grado de conocimiento y bastante tiempo ya que el el editor de de las listas de canales punto sdx que son las que genera este de esto pues es un poco es un poco chusta pero bueno el caso ahora lo que vamos a hacer nosotros es instalar una lista de canales para ello pues lo mismo vale venimos a menú entramos en net y games entramos en usb y venimos aquí encima de nuestra lista que en mi caso tengo la de catano 7 de septiembre y le damos a ok le decimos que sí y ok este proceso es bastante más rápido y no no vuelve a iniciar el de covales no no te va a salir otra vez el menú que elijas el idioma ni nada simplemente cuando acabe pues ya estaría bueno en el caso este ya ha puesto que está con éxito se ha quitado la pantalla ya me puedo ir para atrás y me voy a salir y en este caso ya tenemos aquí una lista de canales vale ya como veis se ve la 1 así que ya tenemos nuestra lista vale pues ya hemos instalado el firmware compatible hemos instalado la lista de canales ya lo único que nos quedaría sería darle internet y deberíamos ya de tener ya todo vale eso para los decos nuevos para el que no sepa cómo darle internet pues nos venimos aquí a net y games y tenéis pues bueno si conectáis por cable vaya a tener internet directo y si no aquí tenéis la opción de wifi vale yo voy a darle wifi con mis datos para el siguiente proceso que os quiero enseñar bueno pues ya le he dado wifi al deco le hemos instalado la lista de canales le hemos puesto el firmware compatible ahora lo que nos quedaría sería si tenemos un deco nuevo pues cerciorarnos de que está conectado a internet bien que ha conectado al protocolo y que tenemos una fecha válida vale para ello venimos a menú a información y como veis aquí me pone a mí en date spire pues que lo activa el 27 de julio de 2021 y que ha caducado el 27 de julio de 2024 a vosotros si tenéis uno nuevo pues debería de salir tres años en el caso del sas 4k o dos años en el caso del sas vale debería de salir pues con la fecha que hayáis puesto y dos años más o tres años más vale ya hemos visto que instalando firs lista y dándole internet pues ya estaría si es un disco nuevo ahora los que tengáis el eco caducado o obsoleto ya antiguo vale me diré bueno si si tú has dicho al principio del vídeo que nosotros también que pasa vale pues deciros que es muy sencillo vale sería venirnos a menú a información aquí vemos el número de serie y este número de serie habría que mandárselo a nuestro proveedor de confianza y decirle que oye que ya el fin pues se ha caducado y que queremos renovarlo vale entonces pues las renovaciones ya van anualmente y ya él o lo activaría simplemente tendríais que apagar y encender el deco aseguraron de que está conectado a internet y debería de funcionar bueno chicos pues hemos llegado al final del vídeo espero que os haya gustado bastante o que os haya servido por lo menos recordad que los chicos de padres de familia nos han dado un descuento exclusivo para todos los suscriptores de electroadictos para que el que quiera comprarse el deco a telegram y obtendréis un 8% que son unos 13 euros casi de descuento en el deco vale la verdad que está muy bien desde aquí darle las gracias a padres de familia porque la verdad que un descuentazo así interesante ¿no? así que aprovecharlo y nada si os ha gustado este vídeo pues darle un buen like dejadme en comentarios que os ha parecido que os gustaría ver más en el canal si tenéis algún pues alguna petición de algún tutorial o algo ¿vale? suscribiros si todavía no estáis suscritos la verdad es que ayuda bastante y no cuesta nada es simplemente un clic nada activa la campanita para enterarte cuando subo vídeo y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!